Soy un silguerín por leer que nací en esta región Silamio, Tierra y Asturias El mi pueblo inyejijón Dos recuerdos llevo siempre Dentro de mi corazón El cariño por mi tierra Y el gran amor ajijón Pueblinguapusantaolayam Marroquia de Valdornón Donde nace el río Piles Que desemboca en Gijón También pasa por allí Aquella línea trazada Que atravesando caminos Cruzaba por la collada Asturias, qué guapa allí es Cuánto te quiero mi tierra Cuántas veces te añoré En los años de mi ausencia Y cuando sentía morriña Con pena solía pensar Gijón, mi barrio del Carmen Que lejos os encontráis Por eso yo siempre digo Que guapuíe Que guapuíe Pal cantor Que guapuíe Pal cantor Haber nacido en Asturias y en el pueblín de Gijón